Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, cocina y cultura. Seguimos y estamos en vivo, señoras y señores. Hoy, Día de Reyes, y ahora nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos te felicita en este año nuevo. Pasa por tu tienda más cercana y llévate el papel toalla Selectos B-Roll A5. Por 5 dólares, mira así, estamos celebrando porque Supermercados Selectos es tradición. Así mismo, Alex, Supermercados Selectos 100% de aquí, 100% boricua. Y nos vamos con el carrito de compra y me dicen que Alberto ya está preparado. Alberto, vaya al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico Gana, feliz Día de Reyes. Gracias, igualmente. ¿De qué pueblo nos visita, Alberto? De Dorado. ¿Dónde? De Dorado. De Dorado. Mire, Alberto, ¿con quién anda por ahí hoy? La señora. Con la doña. Muy bien. Mire, Alberto, yo necesito, empuje el carrito un poquito para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa. Yo necesito, don Alberto, que usted coloque el carrito exactamente aquí, mire, en este sticker de Puerto Rico Gana. Si lo coloque exactamente en el mismo centro del sticker, se lleva esa compra de Selectos para su casa. ¿Está preparado, Alberto? Señoras y señores, llegó el momento. Alberto, a la cuenta de tres. Alberto, a la una. Alberto, bastante fuertecito, que llegue ahí y se pare. ¿Está bien? Ok. Alberto, a las dos. Alberto, a las tres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, duro, Alberto. Alberto, venga acá. Alberto, una pregunta. Vaya al micrófono ahí. Vaya al micrófono, por favor. ¿Usted baila un poquito? Sí. Ah, venga para acá. Le tengo una alternativa. Venga para acá, Alberto. Alberto, ven acá. Ivana, ven acá. Enseñale el paso de Sibiri Brun. Mira, Alberto, si usted me hace ese pasito bien, le voy a regalar la compra. ¿Está bien? Que hoy es 10 reyes. Mira, Ivana, cómo lo hace, ¿no? Fui, Alberto. El pie hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigi-digi-dum, 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 sigi-digi-dum. Stop. ¿Lo vio, Alberto? ¿Lo vio? OK, dale. ¿Preparado, Alberto? ¿Lo vio, Alberto? ¿Lo vio? Aquí, dale. Dale. No fuimos, Alberto. El pie hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigi-digi-dum, 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 sigi-digi-dum. ¡Se llevó la compra de Celesto! ¡Eso! ¡Felicidades, Alberto! ¡Se llevó la compra! ¡Muchas felicidades, Alberto! ¡Pase por ahí! ¿Cómo es? ¡Qué cumpleaños! ¡Felicidades, Alberto! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por estar con nosotros! Oye, en la parte posterior todavía estamos regalando, Adolfo, todavía la fila está larga. Obviamente vamos a estar llegando hasta los primeros 100 vehículos que lleguen, los primeros 100 regalos. Pero la gente lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y muchas gracias a toda la familia de productos de limpieza Soleil que nos ayudan a poder hacer este tipo de cosas, ¿no? ¡Claro que sí! Mire, ya yo estoy listo y ahora nos vamos con los refranes, Jadie. ¡Gracias a MMM, caminamos juntos! ¡Oye, llegaron los refranes! Gracias a MMM, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te tengo una notición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuentas con mejores beneficios y servicios exclusivos y tienes un ahorro total de hasta $8,925 al año. Tu plan, hace esto. MMMC, llama ahora al 1-833-647-9555. Elegibles jubilados activos en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante. Llama ahora al 1-833-647-9555 de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. 1-833-647-9555. Bueno, tengo a Noemí aquí ya preparada para los refranes. Noemí dice que es un experto en los refranes. Noemí, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿De qué pueblo nos visita? De San Juan. De San Juan, ¿con quién anda por ahí hoy? Con mi hermana y una amiga. Perfecto. Mire, Noemí, yo le digo la primera parte del refrán y usted, si se la sabe, me dice la otra parte. Si la contesta correcta, yo le doy el punto y vamos para el próximo. Si no se lo sabe, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Noemí, preparada. En su casa, hoy día de Reyes Juego, nosotros con los refranes comenzamos. Tiempo, un minuto 30 ya. Dar del ala para... Comer de la pechuga. Correcto. Del árbol caído... Todo el mundo hace leña. Correcto. A cada lechón... Le llega su Navidad. Correcto. Allá Marta... Con su pollo. Correcto. Próxima. Cuando no hay solomo... Paso. Próxima. ¿Quién anda mal? Mal termina. Correcto. A caballos regalados... No se le mira el comillo. Correcto. No todo lo negro... Es morcilla. Correcto. Músico pago... No toca bien. Correcto. Más perdido que... Un juez y disco. Correcto. Salna con gusto... No pica. Y si pica no mortifica. Próxima. Al son que le toquen... Bailo. Correcto. Próxima. A cualquiera... Paso. Próxima. Dos huelles machos... No caben en la misma cueva. Correcto. El que juega con fuego... Se quema. Correcto. El que no oye consejos... No llega viejo. Correcto. La fiebre... Paso. Próxima. Sacarle punta... Al lápiz. No. Pues no sé. Próxima. Dime con quién anda. Te diré quién eres. Correcto. No por mucho madrugar. Paso. Próxima. Palos todos los días. Paso. Próxima. Más viejos el viento. Y sopra, y sopra. Lo dijo. Le contamos esa. Muy bien. Gracias, Noemí. Lo hice muy bien. Vamos a ver a próximo... Jeffrey. Jeffrey, venga para acá. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De qué pueblo nos visita? De ahí bonito. De ahí bonito. Jeffrey, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice... Paso. ¿Ok? Bien fuerte el micrófono, por favor. Jeffrey, comenzamos. Un minuto treinta. Tiempo. Ya. La necesidad es... Paso. Próxima. Nadie aprende. Paso. Tanto nadar... Para morir de la orilla. Correcto. Paso. Más vale un por si acaso. Paso. Próxima. Acompáñate con los buenos. Paso. Próxima. Perro viejo. Soñando con los gances. No. Próxima. El cerdo. Paso. Próxima. El mono sabe. Para lo que trepa. Correcto. A cada santo. Paso. Próxima. Silencio. Después del relámpago. Paso. Próxima. Silencio. Si no es Juan. Es Pedro. Correcto. El que se va para Guadilla. Pierde su silla. Correcto. Palo que nace doblado. Jamás su tronca endereza. Correcto. Yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Correcto. Si le das una mano. Te muerde en el brazo. No. Próxima. El que se brinda. Paso. Próxima. Hay que llevar los pantalones. Bien puesto. Si. Correcto. En su sitio. Próxima. Lo que se da. No se ulta. Lo que se da. No se quita. Correcto. La soga quiebra. ¡Tiempo! Hasta ahí. Lo hizo muy bien. Pasé por ahí, Jeffrey. Vamos con la próxima participante. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Su nombre? Daimaris. 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 Lo mismo para usted. Si se la sabe, obviamente lo dice. Si no, me dice paso para que tenga oportunidad para la próxima. ¿Está bien? Sí. Preparada. Un minuto y medio. Jueguen en su casa. Gracias a MMM. El ganador se lleva los 200 dólares, J.D. Ahora tu plan mejor que nunca. 1-833-647-9555. Ok. Comenzamos los refranes. Tiempo. Ya. Se come para vivir. Paso. No se vive para comer. Próxima. Chúpate esa. Que te manden la otra. Correcto. Hablando. Se aconseven las cosas. Hablando. Se aconseven las cosas. Sí, correcto. Al que madruga. Días la ayuda. Correcto. El que juega por necesidad. Pierde por... Pierde por... Pues sí, paso. Paso. Todo en exceso. Paso. Cría fama. Y... Pues sí, paso. Paso, paso. Y acuérdate a dormir. Próxima. El vago. Trabajadores. Correcto. No todo lo que brilla. Es oro. Correcto. Se cazan más moscas con miel. Voy a decir paso. Paso. Cuentas claras. Conservar amistades. Correcto. Ahí fue donde la puerca... Paso. Próxima. Qué linda la jaula. Paso. Y qué fue el pichón. Próxima. Donde reina la mujer... Paso. Próxima. El pez muere... ¿Por dónde? Por la boca. Correcto. De tal palo... Talastilla. Correcto. No eches... Paso. Próxima. El que no quiere caldo... Tiempo. Sí, correcto. Le apuntas esa. Bueno. Me dicen... Noemí, venga para acá. Noemí es la ganadora. Hizo 15. Correcta. Noemí se llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amor. Soy... Yo voy a una pausa. Llegaron los Reyes Magos. Vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana que estamos en vivo. 6 y 38 de la noche. Y 9 segundos. Mira los Reyes. Mira la fila por ahí. Está regalando. Mira los más Reyes Magos. Esto es para el pueblo. El programa del pueblo. Vamos arriba. Mira la fila. Mira la fila, Quique. El cuerpo de la... Mira la fila.